El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. San Justino, mártir, no fue sacerdote, sino simplemente un laico, y fue el primer apologista cristiano. Se llama apologista al que escribe en defensa de algo, y Justino escribió varias apologías o defensas del cristianismo. Sus escritos ofrecen detalles muy interesantes para saber cómo era la vida de los cristianos antes del año 200, y cómo celebraban sus ceremonias religiosas. El mismo Justino cuenta que él era un samaritano, porque nació en la antigua ciudad de Siquén, capital de Samaria, ciudad que en su templo se llamaba Anaplos. Sus padres eran paganos, de origen griego, y le dieron una excelente educación, instruyendo lo mejor posible en filosofía, literatura e historia. Durante algún tiempo se dedicó a estudiar la ciencia, que enseñaba a los que seguían la corriente llamada estoicismo, pero luego dejó esa religión porque se dio cuenta de que no le enseñaban nada seguro acerca de Dios. Un día se paseaba junto al mar, meditando acerca de Dios, vio que se le acercaba a un venerable anciano, el cual le dijo, Si quiere saber mucho acerca de Dios, le recomiendo estudiar la religión cristiana, porque es la única que habla de Dios debidamente, y de manera que el alma queda plenamente satisfecha. El anciano le recomendó que pidiera mucho a Dios, la gracia de lograr saber más acerca de él, y le recomendó la lectura de la Sagrada Biblia. Justino se dedicó a leer las Sagradas Escrituras, y allí encontró maravillosas enseñanzas, que antes no había logrado encontrar en ningún otro libro. Tenía unos 30 años cuando se convirtió, y en adelante el estudio de la Sagrada Escritura fue para él lo más provechoso de toda su existencia. El santo cuenta que cuando todavía no era cristiano, había algo que lo conmovía profundamente, y era ver el valor inmenso con el cual los mártires preferían los más atroces martirios, con tal de no renegar de su fe en Cristo. Y que esto le hacía pensar, estos no deben ser criminales, porque mueren muy santamente, y el Cristo, en el cual tanto creen, debe ser muy importante, porque ningún tormento les hace dejar de creer en él. Hoy la Iglesia celebra la memoria obligatoria de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. Oremos a Dios, Padre de la Misericordia, cuyo unigénito clavado en la cruz, proclamó como Madre a su propia Madre, María Santísima. Concédenos, por su cooperación amorosa, que tu Iglesia, siendo cada día más fecunda, se alegre por la santidad de sus hijos, y atraiga en su seno, como San Justino, a todas las familias de los pueblos. Que tal cosa es mejor, la Iglesia de Jesucristo. Gracias.